Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Endless Space 2. Seguimos nuestras conquistas con los Zophon, que en realidad conquistas por ahora poco y realmente problemas muchísimos. Llegamos hasta aquí con nuestros exploradores. Vamos a mandar un par de sonditas. ¿Qué tenemos aquí? Forma de vida. Lo que pasa es que el gigante en llamas es imposible de colonizarlo al principio. Vamos a ver la sabana. ¿Esto qué? Incienso del Edén. Muy bien. Nuevo evento. Amigo comida. Este sistema presenta indicios de haber estado evitado en el pasado, pero ahora ya solo quedan dos ziles cuadrupulos. Está bien. Alimentados. Si acaso algo regordete. Si son relativamente amistosos. ¿Pero qué narices son? Mascotas. ¿Más 20 en sistemas del imperio por 10 turnos? ¿O más 20 en colonias por 10 turnos? No, vamos a ponerle ganado porque realmente así nos hace crecer un poquitito toda la población. Bien. Se está acercando esta matraca que es un merodeador que tiene 72. ¿Nosotros cuánto tenemos entre los dos? ¿Cuánta fuerza? Digo, ¿no? 72 también. Lo que pasa es que lo juntamos en dos naves. Ok. Vamos a volver por las dudas que nos bloquee y tengamos que romper ese bloqueo. Igual en dos turnos ya tenemos este acelerador. Esto de la... Bueno. Misión en solitorio iniciada. Una muerte sin cadáver. Usa tecnología motor de distorsión para viajar dos veces sin usar una ruta estelar. Lo hemos hecho una vez hasta ahora. Nos ha dado... Digamos, entiendo que es este. La primera. Vamos a movernos hasta ahí. Y vamos a colonizar Shaddai. ¿Qué teníamos aquí? Un diminuto bosque. ¿Esto qué es? Depósito o estrategia o cosa. Aquí podemos llegar a encontrar lo que necesitamos. Vamos a ver si podemos colonizar este nuevo planeta que es diminuto bosque. Bueno, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. También recuerden que en la descripción de este canal hay formas de ayudar y colaborar con el crecimiento del canal. Aunque siempre les digo, la mejor forma de colaborar es dándole a la suscripción que está aquí abajo, al costadito ahí donde dice fin de turno. Bueno, ahí atrás está para suscribirse y ser parte de la banda de Nefertos. Bien, finalizamos el turno. Nos movemos un poquitito. Se acaba de completar bacteria máquina. Vamos a ver la pantalla de investigación. Ah, tenemos un montón de cosas en cola, así que no me preocupa. 20 sistemas, más 10 en imperio. Muy bien. Bueno, hemos conocido a The Hive. Y realmente no me agrada nada porque están aquí muy cerca nuestro. Muy cerca. Bien. Tenemos la primer nave de ataque, el acelerador, que tiene 100 de ataque. Es bastante. Dulce Aramant ha subido también. 5 por estéril, 5 daño en flota, más 1 y 1. O si no, aquí tenemos... No, vamos a ir 5 por estéril, 5 en sistema, algo de platita. Ahí estamos. Movemos flota. Podemos juntarla, toda esta flota, sí. El de la colmena no está haciendo nada. Seleccionamos todo, fusionamos. ¿Cuánto tenemos nosotros ya? En total, 171. Me parece que sí podemos hacerle un poco de mella a estos que están aquí. Vamos a ir por esos que están en Gemini. Mientras en Geassar vamos a construir una incubadora más. Porque me interesa ya ir por otros sistemas. Vamos a ver. Terminamos el acelerador. Muy bien. A mercado, aumento de precio de los productos de lujos. Y nos movemos. Esto entiendo que está siendo bloqueado o algo. No tiene el marcador de construcción. O de cuántos... En cuántos turnos genera una. Ah, nos están bloqueando a nosotros, de hecho. Los bichos estos, merodeadores, nos están bloqueando. Bien. Ahora vamos a ir a buscarlo. Ahí se va. Nos seguimos moviendo. Batalla en Gemini. A ver. Merodeador. 39. Y 79. A ver, vamos avanzado. Para ver... Sobre todo la flota enemiga. ¿No nos dice cuánto es la flota enemiga? En total. No, nos dice 39 y 79. Y en la nuestra... Bueno, sí. Son un... Son 100. 36 y 36. Ok. Deberíamos poder con ellos. Ellos van a atacar... Bueno, a corta distancia se llevan bastante bien. Quizá podríamos llegar a perder la nave. Ese es el tema. Pero no importa. Vamos a ir a tratar de destruirlos. Y vamos a luchar por el honor. Y para tratar de expulsarlos de este sistema. Y poder, además, conseguir la bonificación. Bien. Ahí entra en ellos. Entramos nosotros. Ponemos la cámara general. Para ver un poquitito. En realidad, cámara libre me parece que es mejor. Ahí estamos. Todavía no estamos en rango. Estamos bastante lejos. El tema es... Ahí está. Ya estamos en rango. Vamos a ver un poquitito de esta manera. Estamos disparándole o estamos generando todo el fuego en una. Y ellos están generando todo el fuego en la que más ataca de las nuestras. Que también es la que más puede recibir daño. Así que es interesante eso. Si le llegamos a destruir una, como ya veo que va a pasar. Porque esta... Uf. Me pasé con el... Esta nave de aquí ya casi no tiene vida. Las nuestras se ven ahí atrás. Está bajando muchísimo. Vamos un poquitito más atrás. Así que siguen quedando en cuadro todas las naves. Las nuestras tres están ahí atrás. La que más está tocada. Está tocada un tercio. Ahora un cuarto aproximadamente. Y esta ya va a estar destruida. En cuanto lo destruyamos a esta, toda la otra va a recibir todo el daño a la vez. Y no... Entiendo que no va a durar mucho. Vamos a sumar un poquitito de velocidad a esto. Ahí estamos. Bien. Y ahí creo que ya se va a terminar rápidamente. Explotó. Victoria decisiva. Bien. Conseguido. Listo. El combate termina y tus naves... Oh. Nos dan 50 de Hiperión. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya podemos poner aquí... El centro... Cualquiera de estos centros. 23 turnos o 46. Vamos por el centro de investigación en Endless y Mundo Endless. Lo antes posible. Esta red de transporte en 3 turnos. ¿Qué pasa si... La ponemos aquí... ¿Cuánto nos daría? 3 por planetas con depósitos estratégicos. Y más 1 por planetas. No. Nos sumaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Es preferible hacerlo después. Lo que pasa es que... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá estos dos. Este imán... Este imán vamos a dejarlo para más tarde y vamos a meter el centro de investigación lo antes posible. Porque si conseguimos construirlo, realmente va a ser una mejora muy muy importante para nosotros. Y ahora vamos a aprovechar para investigar qué hay en este sistema. Sobre todo. Aquí tenemos un colonizable. Forma de vida. Forma de vida. Estos son inhóspitos, pero vamos a investigarlos igual. ¿Qué tenemos? Trasvid. Incienso del Edén. Vamos por este también. Y creo que no nos quedan más ondas. Ruinas antiguas. Anomalía. Y algo de influencia. Bien. Bueno, interesante. Todavía no hemos encontrado Hiperion. Y lo que vamos a hacer... Vamos a movernos hacia aquí. Porque quiero curar ese acelerador e ir a atacar a los piratas para rajarlos de esta zona. La expedición ha fracasado. Ah. Una sonda fue a la basura. Ok. Y finalizamos el turno, por supuesto. Bien. Todavía no hemos explorado el tema de la academia y demás. Mejora del sistema en aprobación. Mercados infinitos. Y operación de hackeo rastrada y cancelada a la fuerza. Realmente no podemos hacer nada. Ok. Movemos naves. Había algunas naves ahí medias extrañas. No sé si eran pilatas o qué. Pero las vimos por un momento. Están... Se les ha dejado sin asignar la operación de hackeo. El problema es que... Realmente lo único que podemos hackear... O podemos ir hacia los... O vamos a que podemos crear una puerta trasera. Ahora vamos a intentar... Sin ir a los piratas. Porque realmente es desastroso lo nuestro. Vamos a intentar ir hacia Polaris. Así empezamos a ver qué tienen estos... Craybear que están justo al lado nuestro. Para... Digamos, para molestarlos. Para tratar de ver qué... Digamos, qué se traen en tema. En menos 20 turnos debes tener dos naves con fuerza ofensiva. En menos 129. Genera 133. O si no, acumula 1451. Esto que nos daría... Todo nos da 150. Excepto esto que nos da 30. Vamos a ir por este... Antes de orar. Porque esto lo vamos a conseguir. Construye tres mejoras. Laboratorio de investigación óptica o ciudades de investigación. Recompensa la nave del coro sombrío donde se creó la última mejora. Ok. Bueno, lo que pasa es que eso... Colaboración pública y privada estamos haciendo. Tenemos para crear el... Sí, lo que pasa es que son 77 turnos aquí. Es casi imposible realizarlo. ¿Cuánto estamos? Estamos en una euforia. Estamos bastante bien. Vamos a ir por las generadores. Los mercados no lo vamos a hacer por ahora. Y sí vamos a meter otra incubadora y un imán aquí. Porque si no lo podemos construir en aquel... Lo construimos en este. Geazar. Mientras tanto, el objetivo es que siga creciendo. Y que sigamos generando... Eh... Producción. El tema... Esto va a tardar un rato. Bueno. Nos movemos. Ahí estamos. Volvemos para Gejem. Y así también vamos a recuperar nuestras naves. El acelerador se tiene que recuperar. Vamos a bloquear aquí. Sobre todo por si viene alguna que otra flota. La bloqueamos. No la dejamos ir para ningún lugar. Bueno. Investición completada. Filtración atmosférica. Nos deja colonizar ahora los cenizas. Muy bien. Y aquí hay unos piratas. Ya vendrán. Ya vendrán. Tenemos aquí en Geazar colonizar ceniza. El tema de los cenizas es que, claro, tienen un montón de producción. Vamos a tratar de meterlo aquí. ¿Cuántos turnos son? Cuatro. El tema es que esto a largo plazo... A largo plazo nos va a convenir. Vamos a ponerlo ahí como prioridad. Y vamos a finalizar el turno. No vi cómo vamos de puntuación. Eso sí podemos chusmearlo ahora. 180. Estamos casi últimos. En primero en ganar 10 batallas. Esto era imposible. Y esto también era imposible para nosotros. Ok. ¿Qué? Un Begimo. ¿Qué es el Begimo aquí? ¿Y de quién es este Begimo? Flotas defensivas. Son de los piratas atroces. Tiene 107. Tampoco es tanto. Lo que pasa es que... No podemos destruirlo por la cantidad de aguante que tiene. Porque va a terminar destruyendo nuestras flotas sin que lo podamos destruir. Así que tendrá que pasar ese Begimo por delante de nuestras narices. Bueno, seguimos apoyando a los científicos. Y vamos a ver qué sucede. Primero científicos. Segundo los ecologistas. Tercero los pacifistas. Leyes desbloqueadas. Reducción del coste diplomático. 2 por anomalía y más 5 por anomalías en planeta colonizado. Este es muy interesante. Vamos a ir ya a incorporar esa ley. Era esta. La ley de fertilidad. Muy bien. Todas las demás no me interesan. Ley de fertilidad. El tema es esta. Menos 10 de costa de mejores sistemas. Controlar cerca del sistema. Se reforzó la mano de obra a costa de un emperionamiento de la educación. Mantenimiento 1 por total 12. Y el problema es que estamos generando 11. Y la ley de fertilidad 12. Bueno, tenemos que subir un poquitito lo que estamos generando. Porque ha sido hackeado Geassar. Ok. Bueno, esta gente nos empieza a pedir. Vamos a rechazar el tratado propuesto, por supuesto. Y vamos a tener que empezar a cuidarnos. Porque en cualquier momento van a venir naves de esto. No lo duden. Para nada. No estaría que se recupere del todo. Una ley ha sido cancelada. De la de los religiosos. Mercado aumentó el precio. Y estos se quedan aquí. No vamos a guerrear con estos. Ok. Vamos a empezar a perder influencia. Entiendo que en el próximo turno. ¿O no? No. Todavía ganamos 2. Ok. Se acaba de completar finanzas astrales. Y seguimos con intercambio de productos galácticos. Maestro de la modernización. Rango 8. Primero en alcanzar nivel 3 en un autosistema. No alcanzamos el nivel ni 1. Nos dan los 150. Y estos están empezando a molestarse con nosotros. A ver. El nivel de poder de la guarida. Fuerza ofensiva de todas las naves en la próxima flota. Un merodeador de 72. A ver. Podemos ir a bloquearlo. No le tengo miedo. El tema del acelerador le falta poquito. 10 por ciento son 2000. Le quedan dos turnos para estar curado. Ok. Vamos a esperar esos dos turnitos. Total aquí no hay nada para hacer. Finalizamos el turno. Podría haber mandado los detectores a descubrir más anomalías. Eso sí. Ahora podemos hacerlo. Mientras esperamos a la otra flota. Lo que pasa. Vamos a separarlos. Vamos a mandar uno por aquí. El otro detector. También lo separamos. Y lo mandamos hacia. No lo mandamos hacia de ningún lado. Porque está iniciando el turno. Fin de turno. Uno de los problemas de tener softwares dentro y medio. Es que esos cabezas de huevos son unos expertos gandules. No hay semana que no veas a jóvenes softwares. Neuro estimulados sembrando el caos por la ciudad. Explosión de colores y adoromas exócticos. Bombardeando tus zonas residenciales. Ok. En menos 16 turnos crean menos 3 mejores sistemas olores o maravillas científicas. Y nos da esto. O guarnición. Más 20. No. Vamos a ir por este. La hora de la ciencia. Academia descubierta por Imperio Desconocido. Nos da 250. Y el detector este lo vamos a mandar a... Shaddai. Ok. Esto ha bajado a 15 turnos. Bajó un montón. Porque esto está dando un montón de producción. Eso es interesantísimo. Y en un turno ya tenemos más... Poblaciones. Encima está desviando parte de su crecimiento hacia Shaddai. Que todavía no es sistema. Esto es en 6 turnitos. Ok. No falta tanto. No falta tanto. Bien. Movemos naves. Aquí en Geminis tenemos cosas para investigar. Vamos a mandar un par de sonditas. Tácate. Tácate. Ahí estamos. Torpedos básicos de fusión. Muy bien. ¿Y qué más? Filón de polvo y producción de ciencia. No mucho más. Bien. Y ya tiene 3 anomalías. Vamos a ir hasta ahí también. Luego devolveremos las naves hacia esta zona. El acelerador en realidad... Vamos a disolverlo directamente. No necesitemos que esté bloqueando nada ahí. Total. Ese 10% lo va a recuperar rápido. Y qué más aquí. Fin del evento. Amigo o comida. Ok. Vamos a finalizar el turno. Y ya tenemos acceso al mercado. Y la mejora de explotación que es el sindicato minero. Mejor en cabuna polvo. Y compra de producción. Ok. Poder de la academia aumentado. Necesita... Ok. A ver. Iniciar negociaciones. Maestro del polvo. La lanza de Yander. Guardián del tesoro. Tiene acceso a todas las leyes de un partido adicional de su elección. Ese es interesantísimo. Y luego maestro del polvo. Ok. Vamos a... Tenemos... Vamos a contribuir con unos 10. A ver en qué posición... Nos ponemos con eso. Movemos naves. Ahí estamos. Mensaje diplomático. De los Craver. Que no me gusta nada. Bien. Vamos a finalizar el turno. Ya es... Colonia. Así que muy bien. Nuevo bonus de acumulación de población. Y vamos con... Redes de drones. Consultoria mega indie. Aquí que hay. Es una subterránea. Bueno. ¿Qué más tenemos de producción? Nada. La red de transporte interplanetaria. Lo que pasa es que esto no nos da tanto. Realidad. Granjas. Y vamos a poner... Colaboración y generadores. Esto va a tardar un ratito. Digamos. Son bastantes turnos. Pero... Lo vamos a ir sacando lentamente. Movemos. Este ya ha llegado aquí. No sé si tiene... Si tiene sondas. Gigante y hielo. Son todos. Excepto este es que es yermo. A ver. Vamos a ver qué hay en el yermo. Antimateria. Bien. Segundo tier. Tenemos dos del segundo tier ya conseguidos. Cerca de nuestro. Eso es importante. Luego veremos dónde andan los demás. Vamos a poner a dormir esta flota hasta que saque más sondas. Bien. Afinidad. Fin de turno. Ok. Hay una... Hay un... ¿El acelerador podrá hacerse cargo? Sí. Entiendo que sí. A ver. Ha detectado un enemigo. Ah. Es un carroñero. Ok. Vamos a dejarlo que duerma. No nos vamos a poner a... A interferir con ellos. Por lo menos por ahora. El acelerador vamos a armarlo. Y vamos a bloquear aquí. Sí. Es este. Vamos a finalizar el turno. Porque no vamos a entrar en... En combate con nosotros. Y tenemos ya que seleccionar una nueva. Desarrollo del imperio. Colonizar yermo. Me interesa. Y vamos a pantalla de tecnología. Porque... Esto me interesa muchísimo. La radiación de Hawking. Porque nos va a mostrar los agujeros de gusano. Aunque nos cueste un poquitito. Los planos de Begimo. Los planos de Begimo. Por ahora no. Por ahora no. Porque estamos bastante atrasados. Lo que sí me interesaría, por ejemplo. Sumar un poquitito de ataque y defensa. Esto sí. Aquí tenemos unos proyectiles. Beisines de enjambre. ¿Y esto qué es? El escudo electromagnético. También. Vamos con todo esto. Se ha cancelado. Rastreo hostil detectado. Ok. Bueno. Aquí están llegando 43 naves. Mercado galáctico. Aumento del precio. Movemos. El resto. Llegamos. Allá de ahí. Primero vamos a ver. Qué hay aquí en este diminuto bosque. Que es el que más me interesa. Titanio. Buah. Y vamos a seguir viendo. Por ejemplo. En el gigante hielo. Señal. Ah. Unos epistis. Bueno. Esto sirve porque encima estamos creciendo aquí en población. Así que se van a quedar. Este se va a quedar aquí. En cuanto podamos vamos a atacar a estos piratas. Estos merodeadores. Que tienen 100. 2.700 tiene de. Y nosotros 1.650. Tendremos que poder con ellos. Nuevo recurso. Gigarredes. Tenemos a este. Que le vamos a meter una sondita. Por ejemplo. Este gigante de hielo. Bien. 10 de experiencia en naves. Seguimos durmiendo. Otro turneli. Este se queda aquí. De hecho es este. Que no vamos a atacar. Hay que tener mucho cuidado cuando ataquemos. De no atacar el Begimo. Y si atacar al otro. Porque si atacamos el Begimo. Estamos muertos. Crea al menos 3 mejores sistemas solar o maravillas científicas. Aquí ya tenemos 1. 2. El tema es. Ahí llegó el merodeador. Ok. Vamos a ver que. La flota enemiga es un merodeador. Tiene de proyectiles. Ok. Contra arma de proyectiles. Es decir. El único daño que nos haría. Es el de. No vamos a verlo. Porque es una sola nave. Y entiendo que vamos a ganar. El único daño que nos haría. Es. Con las armas de energía. Listo. Vamos sumando experiencia. Mientras tanto. Lo disolvemos. El. El acelerador este. No hace falta tenerlo ahí. Armado. Y finalizamos el turno. Esperando que se construyan más sondas. Aquí. Estos son. Oh. Estos son Bodjani. Burocracias adaptativas. Colonización del yermo. Y seguimos con. Todo lo demás. Ok. Llama el comunhasta por su nombre. Aumente la ideología. Religiosa no. Menos 10 en sistema del imperio por 10 turnos. Listo. Expedición preparada. Expedición preparada. Bueno. Qué bueno que estén los Bodjani aquí. Porque se van a dar de hostias con los Krayber. Y nos va a costar muchísimo menos. A nosotros. Digamos. Mientras no se alían entre ellos. Que entiendo que no va a pasar. Vamos a poder. Estar un poquito más en paz. Uno yuso. Nueve mento. Respira donde. Ok. Más dos alcances de flota. No hay mucho cambio ahí. Y aquí. Tenemos. Entiendo una curiosidad más. Aquí en el gigante este de hielo. Bien. Lluvia. Sida. Y producción de ciencia. Bien. Aquí no tenemos nada más. Así que. Directamente nos venimos para aquí. Hacia el Izul. Aquí en Nishon. No tenemos nada. En Gemini no nos ha quedado nada. Tampoco nos queda así en verán. Lo que pasa. Este sistema. Tiene pinta de ser bastante extraño. Vas congelado. Desértico. E inóspito. Ok. Ya iremos para ese sistema. Prefiero volver para aquí. Y empezar a pensar en cómo nos deshacemos de los piratas. Vamos a finalizar el turno. Entiendo que. No. Ya era lo que estaba pensando. Que esa mejora no cuenta como ciencia. Su utilización es antigua. A ver. En misión en solitorio. Inicia de saber del pasado. Invertían dos ruinas tipo curiosidad. Y aparece una nave Nakalim. Bueno. El tema es que no tenemos más curiosidad. Porque esto debe ser una subterránea o una cosa así. No. Ruinas. Ah. Bueno. Justo. Tenemos unas ruinas. El tema es que ahora la tengo que hacer volver. Listo. Que dé la vuelta y que vaya para ahí. Mientras la otra va a tardar un par de turnos más. ¿No? Sí. Va a tardar en llegar hasta aquí. Ah. La estamos haciendo ir hacia Lizur. Para Lizur. Para investigar esa anomalía. Redes de drones. Sigue la consultoría. Y después que sigue la realidad megacerebral. Si la ponemos aquí. ¿Cuántos turnos? Son cuatro. Y en total son ocho. Igual van a ser menos turnos. Porque esto va a sumar. Diez por fértil. Diez por planeta. Va a sumar como cuarenta. Nos vamos a ir al doble de producción. Bien. Me gustaría terminar esto en guiazar. Realmente 20%. Es un montón de generación de ciencia. Y realmente sería interesante conseguirlo. Nos movemos. Tenemos uno aquí sin hacer nada. El Lizur. ¿Qué tenemos que hacer? Una señal y ruinas. ¿No? Vamos a ir por las ruinas primero. Que son las del objetivo. Un módulo especial. Por punto de mando destruido. Nos da. Nueve evento. Hora de comer. Ah bueno. Esto nos rompe un poquitito el casco. No pasa nada. Vamos a esperar. Que se generen otras sondas ahí. Y vamos a finalizar nuestro turneli. Y nosotros vamos a dejar nuestro capitulín por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Hasta la próxima amigos y amigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el vídeo. Gracias.